Solange Rivas, mejor conocida como Sol, es una cara familiar en el mundo del periodismo deportivo argentino. Originaria de la vibrante provincia de Jujuy, cambió los impresionantes paisajes del norte por la bulliciosa energía de Buenos Aires para perseguir sus sueños. Hoy en día es reconocida no sólo por sus comentarios agudos, sino también por su cautivadora presencia dentro y fuera de la pantalla. La trayectoria de Sol es un testimonio de su dedicación y pasión. Su historia es una de ambición, resiliencia y la búsqueda del amor y la felicidad bajo el resplandor de los reflectores. La trayectoria profesional de Sol no ha sido para nada ordinaria. Desde sus primeros días siempre mostró una inclinación hacia la comunicación y la narración de historias. Aunque muchos la conocen como una destacada periodista deportiva, su viaje comenzó con una licenciatura en derecho, un campo que eligió por su amor a la justicia y la lógica. Este logro no sólo es un testimonio de su aguda inteligencia y determinación, sino también de su capacidad para adaptarse y sobresalir en diferentes disciplinas. Sin embargo, su verdadera vocación se encontraba en el dinámico ámbito del deporte, un mundo que siempre la había fascinado desde niña. Esta pasión por el deporte finalmente la llevó a las puertas de Fox Sports, donde encontró la plataforma perfecta para combinar su amor por la narración y el deporte. Como presentadora en Fox Sports, Sol se convirtió rápidamente en un nombre familiar. Su habilidad para conectar con la audiencia y su profundo conocimiento del deporte la hicieron destacar. Sus perspicaces comentarios, junto con su innegable carisma, resonaron en la audiencia, creando un vínculo especial con los espectadores. Estos elementos consolidaron su lugar como una figura respetada en la industria, ganando numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Su presencia en las redes sociales, particularmente en Instagram, amplificó aún más su alcance, permitiéndole compartir momentos detrás de cámaras y su vida diaria. Esto le permitió conectar con los fanáticos a un nivel más personal, creando una comunidad leal y apasionada que sigue cada uno de sus movimientos. Más allá del mundo de los deportes y los medios de comunicación, Sol es una madre dedicada a dos hermosos niños, Salvador y Felicitas. Su viaje a través de la maternidad ha sido de amor, dedicación y el desafío constante de equilibrar una carrera exigente con las alegrías y responsabilidades de criar una familia. A pesar de las exigencias de su profesión, Sol siempre ha dado prioridad a sus hijos, asegurándose de crear recuerdos duraderos y brindarles un entorno amoroso y de apoyo. Su historia es una inspiración para las madres trabajadoras de todas partes, demostrando que es posible destacar tanto en la vida profesional como en la familiar. El camino de Sol para encontrar el amor ha tenido sus altibajos. Anteriormente estuvo casada con el futbolista profesional Nicolás Colazo, una relación que floreció en medio de la emoción del mundo deportivo. Si bien su matrimonio finalmente llegó a su fin, Sol y Nicolás han mantenido una relación cordial, priorizando el bienestar de sus hijos por encima de todo. La experiencia de Sol le ha enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la resiliencia y la importancia de seguir adelante con gracia y comprensión. Es esta fuerza y optimismo lo que le ha permitido abrir su corazón a la posibilidad de encontrar el amor nuevamente. Sección 5. Sebastián Ortega. Una mirada a su pasado. Sebastián Ortega, una figura prominente en la industria del entretenimiento argentino, no es ajeno a las complejidades del amor y las relaciones. Con una carrera que abarca décadas, ha dejado una marca indeleble en el cine y la televisión. Hijo del icónico músico Palito Ortega y Evangelina Salazar, Sebastián siempre ha estado en el ojo público y su vida personal a menudo aparece en los titulares. Desde una edad temprana estuvo rodeado de la fama y la atención mediática, lo que moldeó su perspectiva sobre la vida y el amor. Su matrimonio anterior con la modelo y actriz Guillermina Valdés, que duró desde 1998 hasta 2010, fue ampliamente seguido por los medios de comunicación. La pareja era vista frecuentemente en eventos públicos y su relación era objeto de constante escrutinio. La pareja comparte tres hijos, Dante, Elena y Paloma, quienes han sido una fuente constante de alegría y orgullo para ambos padres. A pesar de los desafíos, siempre han priorizado el bienestar de sus hijos. Y su separación, aunque inicialmente envuelta en especulaciones, finalmente reveló razones más profundas detrás de su decisión de tomar caminos separados. La decisión de separarse no fue fácil, pero ambos han trabajado arduamente para mantener una relación cordial por el bien de sus hijos. La historia de Sebastián Ortega es un testimonio de resiliencia y la capacidad de encontrar un nuevo camino, a pesar de las adversidades. Sección 6. Un nuevo capítulo se desarrolla. La conexión Ortega-Rivas. En las últimas semanas han circulado rumores sobre un romance incipiente entre Sebastián Ortega y Sol Rivas. La noticia ha captado la atención de los medios y del público, quienes están ansiosos por saber más sobre esta posible nueva pareja en el mundo del espectáculo. Los susurros comenzaron después de que la pareja fuera vista junta en un restaurante en Pilar, un suburbio de Buenos Aires conocido por su atmósfera tranquila y sus restaurantes de lujo. Este avistamiento inicial ha sido seguido por varias otras salidas públicas, cada una más intrigante que la anterior. Si bien ninguna de las partes ha confirmado oficialmente la relación, sus frecuentes salidas y su innegable química han alimentado las especulaciones. Los dos han sido vistos riendo y disfrutando de la compañía del otro, lo que ha llevado a muchos a creer que hay algo más que una simple amistad. Fuentes cercanas a la pareja sugieren que se están tomando las cosas con calma, disfrutando de la compañía del otro y navegando las primeras etapas de su conexión lejos de las miradas indiscretas de los medios. A pesar de la atención constante, parece que están decididos a mantener su relación lo más privada posible, al menos por ahora. Solo el tiempo dirá si esta conexión se convertirá en algo más serio. Sección 7. Chispas en Pilar. Testigos presenciales. La reciente salida de la supuesta pareja en Pilar ha dado mucho que hablar y los testigos afirman haber visto chispas entre ellos. Los comensales del restaurante informaron haber presenciado momentos íntimos, describiendo a Sol y Sebastián como completamente absortos en la compañía del otro. Algunos incluso afirman haber visto a los hijos de Sebastián, Elena y Dante, presentes en la cena, lo que sugiere que la relación puede estar progresando más allá de las citas casuales. Si bien estos relatos aún no se han confirmado, solo han añadido leña al fuego de las especulaciones que rodean el supuesto romance. Sección 8. Reacciones y especulaciones del público. A medida que se difunde la noticia de la posible pareja, la reacción del público ha sido una mezcla de curiosidad e intriga. Las plataformas de redes sociales están llenas de discusiones sobre la pareja y muchos expresan su apoyo a que Sol y Sebastián encuentren la felicidad juntos. Sin embargo, algunos han hecho comparaciones con la relación pasada de Sebastián con Guillermina Valdés, especulando sobre las razones de su separación y su posible impacto en su conexión actual con Sol. A pesar de las diversas opiniones, una cosa es segura. El público sigue cautivado por la narrativa en evolución de su relación. Sección 9. Mirando hacia adelante. ¿Qué sigue para la pareja? Solo el tiempo dirá que le depara el futuro a Sol Rivas y Sebastián Ortega. Por ahora, parecen contentos de navegar su romance incipiente lejos del centro de atención, disfrutando de la compañía del otro y permitiendo que su conexión florezca orgánicamente, ya sea que su relación resista la prueba del tiempo o se desvanezca en un capítulo fugaz. Una cosa es cierta. Su historia ha capturado la imaginación del público, recordándonos que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Sección 10. Manténganse conectados para más información. Como siempre, estaremos atentos a esta historia en desarrollo, brindándoles las últimas actualizaciones y perspectivas. Asegúrense de sintonizar Los Ángeles de la mañana para entrevistas exclusivas, información privilegiada.